Con gran alegría y esperanza, más de mil habitantes del municipio de Uribe y veredas aledañas ubicadas en la zona rural del departamento del Meta, recibieron cerca de 3.800 atenciones integrales y los beneficios que llevó la Brigada de Salud, realizada por las Fuerzas Militares y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Uribe era la casa de la guerrilla, aquí era donde estaba Casa Verde, aquí era donde estaba el Secretariado de las Farc. Es un municipio donde la gente es trabajadora, es valiente, ha pasado por muchas cosas difíciles, pero aquí está y quiere sacar adelante su municipio. Durante los dos días que duró la Brigada, realizada en las instalaciones del Hospital Centro de Atención Uribe, se brindaron atenciones integrales en más de 14 especialidades médicas. Además, se realizaron tomas de exámenes de laboratorio clínico con más de 24 tipos de análisis, citologías con procesamiento inmediato y especializados como electrocardiogramas con lectura y diagnóstico. Vivo en la vereda Candilejas, municipio de Uribe. Para llegar acá, primero salimos a las 4 de la mañana en Bestia hasta un lugar que se llama Paraíso. Luego de Paraíso salimos en un carro a las 8 de la mañana y llegamos a las 10 y media aquí al municipio de Uribe. Nos ubicaron en cada, pues, en cada, a lo que habíamos de medicina, de ontología, o sea, el servicio fue bueno, ¿para qué? Muchas gracias, porque igual, pues, yo sé que no es fácil, pero de todas maneras la disposición y la voluntad que ustedes tienen, pues, eso es algo aportando al proceso, pues, que estamos pasando. Esto es un hecho de paz, sí, estos son los hechos de paz que la gente espera. Si estas cosas no se dan, pues, la gente no cree mucho en la paz, porque la paz, pues, no solo es la ausencia de guerra, ¿no? Agradecemos a las autoridades que siempre han estado con nosotros. Aquí sonaban las bombas, los cilindros, las balas, ese era el desayuno, almuerzo y comida de cada uno de nosotros. Aquí en este municipio. Y hoy, tener esta dicha de que estos entes gubernamentales, nacionales, internacionales, que puedan venir con amor, con cariño a hacer vinos, es una gran bendición para este pueblo de Uribe, de todas estas veredas, que son como 65 veredas. Igualmente, se realizaron talleres de higiene oral y de prevención del abuso sexual con los niños, quienes recibieron regalos y un grupo de adultos mayores estrenaron sonrisa con la entrega de prótesis dentales. Vienen, ahora sí, ya como nuevo, porque primero ya no voy a comer bien, ahora más lleno de la cara y que gracias a todos ustedes que me dieron ese regalo. El trabajo de la Fundación es un trabajo muy profesional, con calidad, el cual prácticamente se esmeró las 24 horas, los tres días que estuvieron acá realizando este ejercicio de salud con sus especialistas y sobre todo el llegarles a esa comunidad uribense, de esa forma tan profesional que lo hicieron. Con un equipo de 65 voluntarios provenientes de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Carepa, Antioquia y Villavicencio, hemos dado por finalizada la Brigada de Salud. Durante estos dos días hemos beneficiado muchas poblaciones provenientes de veredas, muy alejadas, trayendo esa luz de esperanza con profesionalismo, con ética y demostrando el compromiso que tiene la doctora María Luisa Piraquiva en esta zona que ha sido tan atropellada por la violencia. La salud de los colombianos es nuestra felicidad, porque ayudar es nuestro trabajo. La salud de los colombianos es nuestra felicidad, porque ayudar es nuestro trabajo.